La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Miércoles 9 de agosto del 2023, fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein, virgen y mártir, patrona de Europa, común de un mártir. Hija de padres judíos, Edith Stein, nació en Breslau el día 12 de octubre de 1891. Realizó estudios de filosofía y tras dedicarse durante un largo periodo de tiempo a la búsqueda de la verdad, recibió el don de la fe y se convirtió a la iglesia católica. Recibió el bautismo el día primero de enero del año 1922. Desde ese momento sirvió a Dios ejerciendo su oficio de profesora y publicando obras filosóficas. En el año 1933 ingresó en la Orden Carmelitana en Colonia y quiso para ella el nombre de Teresa Benedicta Benedicta de la Cruz, entregando su vida por el pueblo judío y alemán. Impelida a ausentarse de su patria a causa de la persecución de los judíos, fue acogida en el convento de las Carmelitas de Ege en Holanda, el día 31 de diciembre del año 1938. Durante la terrible dominación alemana, fue detenida el 2 de agosto de 1942 y deportada al campo de concentración de Auschwitz, Birkneu, Polonia, destinado a la extinción del pueblo judío. Murió en ese mismo campo de concentración el día 9 de agosto, cruelmente asesinada con gas letal. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid adoremos al Señor, Rey de los Mártires Himno Playa de santa y noble de mártires insignes Testigos inmortales del Cristo victimado Dichosos pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor Que a su dolor vuestro dolor ha unido Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre Dichosos sireneos, camino del Calvario Seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario Elevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas La luz del sol tiñe de rojo el cielo La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo Enjambre de profetas y justos perseguidos Vuestro valor intrépido deshaga cobardías De cuantos en la vida persigue la injusticia Siguiendo vuestras huellas hagamos milicia Sirviendo con amor la paz de Jesucristo Amén Todos os odiarán por mi nombre Pero el que persevere hasta el fin se salvará Antífona del Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de hechos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de losa Y ahora reyes sed sensatos Escarmentás los que regís la tierra Servid al Señor con temor Rendidle homenaje temblando No sea que se irrite y vayáis a la ruina Porque se inflama de pronto su ira Dichosos los que se refugian en él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Todos os odiarán por mi nombre Pero el que persevere hasta el fin Se salvará Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria Que un día se nos descubrirá Antífona del Salmo 10 Al Señor me acojo ¿Por qué me decís Escapa como un pájaro al monte Porque los malvados tensan el arco Ajustan las aetas a la cuerda Para disparar en la sombra contra los buenos Cuando fallan los cimientos ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos están observando Sus pupilas examinan a los hombres El Señor examina a inocentes y culpables Y al que ama la violencia Él lo odia Hará llover sobre los malvados Ascuas y azufre Les tocará en suerte Un viento huracanado Porque el Señor es justo Y ama la justicia Los buenos verán su rostro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los trabajos de ahora No pesan lo que la gloria Que un día se nos descubrirá El Señor probó a los elegidos Como oro en el crisol Lo recibió para siempre Como sacrificio de lo causto Antífona del Salmo 16 Señor, escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que en mis labios no hay engaño Emane de ti la sentencia Miren tus ojos la rectitud Aunque sondees mi corazón Visitándolo de noche Aunque me pruebes al fuego No encontrarás malicia en mí Mi boca no ha faltado Como suelen los hombres Según tus mandatos Yo me he mantenido En la senda establecida Mis pies estuvieron firmes En tus caminos Y no vacilaron mis pasos Yo te invoco Porque tú me respondes Dios mío Inclina el oído Y escucha mis palabras Muestra las maravillas De tu misericordia Tú que salvas De los adversarios A quien se refugia A tu derecha Guárdame como a las niñas De tus ojos A la sombra de tus alas Escóndeme De los malvados Que me asaltan Del enemigo mortal Que me cerca Han cerrado sus entrañas Y hablan con boca arrogante Ya me rodean sus pasos Se hacen guiños Para derribarme Como un león ávido De presa Como un cachorro Agazapado En su escondrijo Levántate Señor Hácelle frente Doblegalo Que tu espada Me libre del malvado Y tu mano Señor De los mortales Mortales de este mundo Sea su lote Esta vida De tu despensa Le llenarás el vientre Se saciarán Sus hijos Y dejarán a sus pequeños Lo que sobra Pero yo Con mi apelación Vengo a tu presencia Y al despertar Me saciaré De tu semblante Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Probó A los elegidos Como oro En el crisol Lo recibió Para siempre Como sacrificio De holocausto Me asaltan Angustias Y aprietos Tus mandatos Son mi delicia Primera lectura De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los corintios Capítulo 4 En la tribulación Se manifiesta La fuerza de Cristo Hermanos Este tesoro Lo llevamos En vasijas de barro Para que se vea Que una fuerza Tan extraordinaria Es de Dios Y no proviene De nosotros Nos aprietan Por todos lados Pero no nos aplastan Estamos apurados Pero no desesperados Acosados Pero no abandonados Nos derriban Nos derriban Pero no nos rematan En toda ocasión Y por todas partes Llevamos en el cuerpo La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Mientras vivimos Continuamente Nos están entregando A la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Así la muerte Está actuando En nosotros Y la vida En vosotros Teniendo el mismo Espíritu de fe Según lo que Está escrito Creí Por eso hablé También nosotros Creemos Y por eso hablamos Sabiendo Que quien resucitó Al Señor Jesús También con Jesús Nos resucitará Y nos hará Estar con vosotros Todo es para vuestro bien Cuanto más reciban La gracia Mayor será El agradecimiento Para gloria de Dios Por eso No nos desanimamos Aunque nuestro hombre exterior Se vaya deshaciendo Nuestro interior Se renueva Día a día Y una tribulación Pasajera y liviana Produce un inmenso E incalculable Tesoro de gloria No nos fijamos En lo que se ve Si no En lo que no se ve Lo que se ve Es transitorio Lo que no se ve Es eterno Es cosa que ya sabemos Si se destruye Este Nuestro Tabernáculo Terreno Tenemos un sólido Edificio Construido por Dios Una casa Que no ha sido Levantada Por mano de hombre Y que tiene Una duración Eterna en los cielos Y de hecho Por eso Suspiramos Por el anhelo Que de vestirnos Encima La morada Que viene del cielo Suponiendo Que nos encuentre Aún vestidos No desnudos Los que vivimos En tiendas Suspiramos Bajo ese peso Porque no Querríamos De dudarnos Del cuerpo Si no Ponernos encima El otro Y que lo mortal Quedara Absorbido Por la vida Dios mismo Nos creó Para eso Y como garantía Nos dio El espíritu En consecuencia Siempre Tenemos Confianza Aunque sabemos Que mientras sea El cuerpo Nuestro domicilio Estamos Desterrados Lejos del señor Caminamos Sin verlo Guiados Por la fe Y es Tal nuestra Confianza Que preferimos Desterrarnos Del cuerpo Y vivir Junto al señor Dichosos Vosotros Cuando os Insulten Y os Persigan Y os Calunien De cualquier Modo Por mi Causa Estad Alegres Y contentos Porque Vuestra Recompensa Será Grande En el cielo Dichosos Los Perseguidos Por causa De la Justicia Porque De ellos Es el Reino De los Cielos Porque Vuestra Recompensa Será Grande En el cielo Lectura Patrística De Santa Teresa Benedicta De la Cruz Edith Stein Mártir Del libro La Ciencia De la Cruz La puerta De la vida Se abre A los Que creen En el Crucificado Cristo Se sometió Al yugo De la ley Guardando Plenamente La ley Y muriendo Por la ley Y por Medio De la ley Liberó Por ello A los Que desean Recibir La vida Pero No la Pueden Recibir Salvo Que ellos Mismos Ofrezcan La suya Propia Porque Los que Han sido Bautizados En Cristo Jesús En su Muerte Han sido Bautizados Son Sumergidos En su Vida Para devenir Miembros De su Cuerpo Y padecer Y morir Con él Como Miembros Suyos Esta Vida Vendrá Abundantemente En el Día Glorioso Pero Ya Ahora Mientras Vivimos En la Carne Participamos De ella Si creemos Que Cristo Ha muerto Por nosotros Para darnos La vida Con esta Fe Nos unimos Con él Como los Miembros Se unen Con su Cabeza Esta Fe Nos abre A la Fuente De su Vida Por eso La fe En el Crucificado Es decir Esa fe Viva Que lleva Aparejada Un amor Entregado Viene Viene A ser Para Nosotros Puerta De la Vida Y Comienzo De la Gloria De ahí Que la Cruz Constituya Nuestra Gloria Fuera De mí Gloriarme En otra Cosa Que no Sea La Cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el Mundo Está Crucificado Para mí Y yo Para el Mundo Quien Elige A Cristo Ha Muerto Para el Mundo Y el Mundo Para él Lleva En su Cuerpo Los Estigmas De Cristo Se Ve Rodeado De Flaquezas Y Despreciado Por los Hombres Pero Por este Mismo Motivo Se Haya Robusto Y Vigoroso Ya Que la Fuerza De Dios Resplandece En la Debilidad Con este Conocimiento El Disípulo De Jesús No Solo Acoge La Cruz Sobre Sus Espaldas Sino Que Él Mismo Se Crucifica En Ella Los Que Son De Jesucristo Han Crucificado La Carne Con Sus Vicios Y Con Cupiscencias Lucharon Un Duro Combate Contra Su Fortaleza A Fin De Que La Vida Del Pecado Muriese En Ellos Y Poder Así Dar Amplia Cabida A La Vida En El Espíritu Para Esta Pelea Se Precisa Una Singular Fortaleza Pero La Cruz No Es El Fin La Cruz Es La Exaltación Y Mostrará El Cielo La Cruz No Solo Es Signo Sino También Invicta Armadura De Cristo Báculo Báculo Pastor Con El Que El Divino David Se Enfrenta Contra El Malvado Goliat Báculo Con El Que Cristo Golpea Enérgicamente La Puerta La Y La Abre Cuando Se Cumplan Todas Estas Cosas La Luz Divina Se Difundirá Y Colmará A Cuantos Siguen Al Crucificado Estoy Crucificado Con Cristo Vivo Yo Pero No Soy Yo Es Cristo Quien Vive En Mí Que Me Amó Hasta Entregarse Por Mí Y Mientras Vivo En Esta Carne Vivo De La Fe En El Hijo De Dios Que Me Amó Hasta Entregarse Por Mí Te De Acción De Gracias A Tío Dios Te Alabamos A Ti Señor Te Reconocemos A Ti Eterno Padre Te Venera Toda La Creación Los Ángeles Todos Los Cielos Y Todas Las Potestades Te Honran Los Querubines Y Serafines Te Cantan Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Los Cielos Y La Tierra Están Llenos De La Majestad De Tu Gloria A Ti Te En Sales Al Glorioso Coro De Los Apóstoles La Multitud Almirable De Los Profetas El Blanco Ejército De Los Mártires A Ti La Iglesia Santa Extendida Por Toda La Tierra Te Proclama Padre De 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 Inmensa Majestad Hijo Único De Adoración Espíritu Santo Defensor Tú Eres El Rey De La Gloria Cristo Tú Eres El Hijo Único Del Padre Tú Para Liberar Al Hombre Aceptaste La Condición Humana Sin Desdeñar El Seno De La Virgen Tú Rotas Las Cadenas De La Muerte Abriste A Los Creyentes El Reino Del Cielo Tú Te Sientas A La Derecha De Dios En La Gloria Del Padre Creemos Que Un Días De Venir Como Juez Te Rogamos Pues Que Vengas En Ayuda De Tus Siervos A Quienes Redimiste Con Tu Preciosa Sangre Haz Que En La Gloria Y A Eterna Nos Asociemos A Tus Santos Oremos Dios De Nuestros Padres Que Guiaste A Tu Mártir Santa Teresa Benedicta Al Conocimiento De Tu Hijo Crucificado Y A Imitarle Hasta La Muerte Concédenos Por Su Intercesión Que Todos Los Hombres Reconozcan En Cristo A Su Salvador Y Puedan Contemplarte Para Siempre Por Medio De Él Que Vive Y Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios